Sabes mi amor, todo lo que siempre he soñado es contigo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz de pensar de que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero y me siento tan dichoso que me vas a disipar Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Y esto es, para ti, con mucho amor Oye Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Si me voy, si me voy Si me voy, recuerda que yo volveré Ruega adiós Ruega adiós Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Yo soy como el agua al río Que al río ha de regresar Presiento que el amor mío Nunca lo podré olvidar Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soñó Para ustedes Somos Super Costa Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Y cuando supe esto Y cuando supe esto No que no Ibas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Ibas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás y llorar por mí Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás y llorar por mí Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré ¿Y ellos quiénes son? Tropical de San Andrés Dedicada Para todos adoloridos A los luchadores de Tropical de San Andrés Haciendo un pequeño homenaje Desde Oaxaca Al desaparecido Rigotoar Impresionante Llorarás Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Llorarás Taño García Y sufrirás Tropical de San Andrés No me imagino marinero No me imagino marinero Que tiende en que no volveré Que tiende siempre sus redes vacías No te imagino una sirena En un gran mar de ciudad matamoros La sirena La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a atraparla en mi red marinera Y me busca para jugar Loca de risa en la espuma del mar Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Ya muy pronto volverá Cerca de mi casa Hay un camarindo Donde una calandria Con los unidos La calandria canta Como chandría Para despertarme Para despertarme Al nacer el día Algo está cantando Esa de frillera Yo simbolizando A la primavera Y esto sí Que es amor sincero Como oro Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que yo te siento dueña De mis cosas Y pero a tus palabras Soy mi pensamiento Ay cariño Día con día No me estoy acostumbrando De tu figura Recibí sus movimientos Y de tu boca Tus ardientes besos De tu amor Estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo Te dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor Lo hicimos libre Es porque amo Lo que hicimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando En una noche de cumbia Fue cuando yo la encontré Mi alterno calor de velas Su roja boca besé Yo le entregue mi cariño Ella me dio su querer Pero al terminar Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Pero al terminar la cumbia Nunca más la volví a ver Ya no llores corazón Corazón no llores más Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Que en otra noche de cumbia Ella quizá volverá Sabes mi amor Todo lo que siempre he soñado Es contigo Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disipar Ay cariño Como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Y te dan tus palabras Y mi pensamiento Ay cariño Día con día Más me estoy acostumbrando De tu figura recibí sus movimientos Y de tu boca tus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no lo dejaremos Si este amor lo hicimos libres Es porque amo lo que hicimos Comprendámonos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Música 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 Hay una beca de libertad, una baloma que así decía, soy mensajera que no te dejo, para decirte que no soy exceso. Hay una beca de libertad, una baloma que así decía, soy mensajera que no te dejo, para decirte que no soy exceso. Hay una beca de libertad, una baloma que así decía, soy mensajera que no soy exceso. Hay una beca de libertad, una baloma que así decía, soy mensajera que no te dejo, para decirte que no soy exceso. Hay una beca de libertad, una baloma que así decía, soy mensajera que no soy exceso. Hay una beca de libertad, una baloma que así decía, soy mensajera que no soy exceso. Hay una beca de libertad, una baloma que así decía, soy mensajera que no soy exceso. Hay una beca de libertad, una baloma que así decía, soy mensajera que no soy exceso. Hay una beca de libertad, una baloma que así decía, soy mensajera que no soy exceso. Hay una beca de libertad, una baloma que así decía, soy mensajera que no soy exceso. Hay una beca de libertad, una baloma que así decía, soy mensajera que no soy exceso. una beca de libertad, una libertad, una scholar de la genealogía... Una carta no más, una carta no más, una carta no más y que diga, no te voy a olvidar. No estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría y todo mi cariño Viven en ti no más Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Quien será dueña de mi alma y dueña de mi querer Cómo será no lo sé Será una rubia o una peluga Cómo será no lo sé Será chaparra o será grandota Cómo será no lo sé Será bonita o será pellota Cómo será no lo sé Será flaquita o será gordota Cómo será no lo sé ¿Cómo será? No lo sé, pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies ¡Estepa! ¡Oye! Y en Bocla de Jiménez Producciones Angelito Escúchate sabor Tropical Palmeiras Y nos vamos Hasta la hermosa capital guajalqueña Jorge Ramírez Y Susana Martínez Y llegó el sabor Y en la ciudad de Puebla Así lo goza la familia Crisanto ¡Estepa! Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer ¿Quién será dueña de mi alma y dueña de mi querer? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra o será granulota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita o será perillota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita o será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé, pero yo la quiero así Que baile cumbia y que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Y el saludo se va hasta lo machilar Wanda Y esta carta es para ti mi amor Una carta te mando de recuerdo para que tú comprendas que no te he de olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo de los ardientes besos que no supimos dar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y que diga no te voy a olvidar Solo espero que no seas tan ingrata y que tú me comprendas Para saber que yo sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Solo espero que no seas tan ingrata Y que tú me comprendas Para saber que yo sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Y nos vamos hasta San José de Nango Para la familia Carrera Especialmente para el amigo Luis Carrera Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Diosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas Tus bellos ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, mujer hermosa Y en la guitarra, Iván Moreno Revientalas, chamaco Que yo las compro Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Diosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Diosa, mujer sin par Son tus cabelleras tan esplendorosas Tus bellos ojos me quieren matar Son tus cabelleras tan esplendorosas Tus negros ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Revientalas, tropical palmeras Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan copial Oh, qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan copial Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y hiciste en el parque Esperando encontrar los motivos El enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días Las semanas y hoy hace tres meses Que te vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Seguiré bailando, seguiré bailando Seguiré bailando, seguiré bailando La carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos y en el cielo En tus cabellos, tienes y cielo Un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Es para que te acuerdes Motado yo en mi caballo Paseando por la pradera Camino hacia la tolina Donde me espera mi amor Alegre voy entonando La canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra que ella me espera Y mi caballo tanto se cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presumido paso Pasito para allá, pasito para acá Pasito para acá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Pasito para allá, pasito para acá Cerca de mi casa A mi camarito Donde una calabria Contro yo tu nido La calandria canta Con doce armonía Para disfrutarme Al hacer el día Cuando está cantando Esa de hechicera El timón santo A la primavera Cuando me vaya para el valle Y se acordará de mí Cuando me vaya para el valle Y se acordará de mí La de solamente mi tinaca Por el agua que me bebí La de solamente mi tinaca Por el agua que me bebí Tinajita linda Cuando me pongas a llorar Que tu tinajito Que de pronto volverá Tinajita linda Cuando me pongas a llorar Que tu tinajito Que de pronto volverá Y voy a buscar un licenciado Para que me ayude a arreglar Los problemillas ¡Jejepa! ¿Lista mamá? Ahora que siento Que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Que estoy preocupado Oiga abogado Quiero que me escuche Yo estoy acabado Y este es tanto amor Quiero que si no se la descomprende Que sirve el herencia Que voy a dejar Le doy los nombres Para que no existan Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría A la fiel le diste Todas mis caricias Y a la suela paro Nada por infiel Y en mi testamento Coraz por mi ley Y voy a dejarla Con todas contentas Y en mi testamento Coraz por mule Y voy a dejarla Estar todas gozando Y en mi testamento Coraz por mule Y voy a dejarla Estar todas contentas Y en mi testamento Coraz por mule Y voy a dejarla Estar todas gozando Y eso es lo que me recuerde Ay cariño Me estoy encariñando contigo Ya te siento dueña De mis cosas Y ya tus palabras En mi pensamiento Ay cariño Y esos días No me estoy acostumbrando De tu figura Recibir tus movimientos Y de tu boca Tus serrientes besos De este amor Yo estoy seguro Por la forma en que me tratas Y este tiempo Que debitas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor Lo hicimos libre Es porque ambos Lo quisimos Llegó Cuando abundeaba por el sol del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera de al mar Yo siempre estoy de medir tu mano Y nos casamos en las calles de caleta No se aromas de nueve meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los meses Enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito Junto al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito Tuvimos un sirenito Junto al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Y vengase compadre Ahora vamos a brindar Pues el heredero ¡Jepa! Eso, eso, eso Y además dice que me ven A enseñar a ganar debajo del agua Sin tanque de oquí Que no Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quieren las mujeres Me han convertido en su objeto sexual Perdóname mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres Las mujeres me enamoran Las mujeres me enamoran Me seducen Yo simplemente me tengo que dejar Si supiera por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname mi amor Por ser tan guapo Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Perdóname mi amor Que quieren las mujeres Que quieren las mujeres Me persiguen Me han convertido en su objeto sexual Perdóname, perdóname mi amor Es que es un sexafil Algo que no se cree Perdóname, perdóname mi amor Espera, ese es un embrujo Un atractivo Que a las mujeres Les enloquece Perdóname, perdóname mi amor No sé, no sé, no sé Y no tengo la culpa Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Que quieren, perdóname mi amor Que quieren las mujeres Que quieren las mujeres Me persiguen Me han convertido En su objeto sexual Perdóname, perdóname mi amor Perdóname mi amor Por ser tan guapo Por ser tan guapo Para Roberto Para José Cruz Para que tú comprensas Que no te voy a olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes cerdos Que no supimos dar Una carta nomás Una carta nomás Y que día no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que día no te voy a olvidar Es tan lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño viven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y querida no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y querida no te voy a olvidar Solo quiero denunciar tan ingrata Y que tú me contentes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y querida no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y querida no te voy a olvidar ¡Vuelva! 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 No lo quiero, que no seas tan ingrata Y que tú me conteste para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida El dueño de tus besos, el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que ya no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que ya no te voy a olvidar Me llamo Carta de Recuerdo Y tienen derecho Los muchachos de Costa Azul A un aplauso, dice Pero merecen o no Para ellas con amor Yo tengo un amor Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Pero ¿Cuál sería mi sorpresa? ¿Cuánto supe? Eso No quiero Vas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quiero Vas a entrañar mis besos Cuando estuviera lejos de ti Y irás pensando en los momentos gratos De aquel amor que tení Llorarás y llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás y cumplirás Pensando en que no seas tan ingrita Y la recordarás Pensando en que nunca jamás Llorarás y cumplirás Pensando en mí Y la recordarás Pensando en que nunca jamás Oiga señor Jaime No puede venir a hacerle la manita aquí Con el bajo Que tiene problemas Carolina Mesamente Sономía Pensando en que nunca jamás Que nosrieron lipos Si, pero con palabras La canción dedicada a todos los adoloridos Me embola a los muchachos del conjunto Costa Sur y Vigo Tabaja También a todos los pelados de San Luis Potosí y Alenca Y todos a llorar por el amor de las viejas venas de cargar ¡Easy! Llorarán sin su vida pensando en mí Llorarán sin su vida pensando en mí Llorarán sin su vida pensando en mí ¡Gracias! 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 Y muévete, y muévete, y muévete Y sígueme, y sígueme, y sígueme Ahora podemos ver con las manos a ti Póntalo mami, póntalo mami, póntalo mami Arriba la marimba Y después, con saborcito, pulpo Arriba, arriba, arriba con las lambas Arriba, 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 arriba con las lambas Arriba Hacenme la marimán, acaba de llegar Hacenme la marimán, nos vamos a bailar Hacenme la marimán, te va a emocionar Por ti, por allá, vamos a bailar Hacenme la cadera, mami, perezca, vamos arriba Ya saben, con caso es rico de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete Arriba a la marimba Y síguele, y síguele, y síguele Arriba a la marimba Ahora pongo cero con las manos arriba Cuéntalo mami, cuéntalo mami, cuéntalo mami ¡Arriba la maripa! Póntalo mami, póntalo mami, póntalo mami ¡Arriba la maripa! Rum, 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 no se arranca mi troquita Mirando aceite, pasando la galita Rum, 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 no se arranca mi troquita Con una fiesta, una buena, una granita Rum, 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 no se arranca mi troquita Mirando aceite, pasando la galita ¡Cien, dos, tres, cuatro! Y los saborcitos juntos Rum, 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 no se arranca mi troquita Con una fiesta, una granita Rum, 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 no se arranca mi troquita Mirando aceite, pasando la galita Rum, 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 no se arranca mi troquita La ropa justa, la verona, una granita Rum, 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 no se arranca mi troquita Y el aceite, pasando la galita Rum, dos, tres, cuatro ¡Ey! ¡Cubia! ¡Arriba! 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 Rum, 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 rum Voy en mi troncabieta apestando una corona Si ustedes ven un yo hecho de una mamalona Como me deja humando me tiran los oquetes Pero si la jalamos y la vemos los oquetes Y rum, y rum, 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 rum Se raca mi tronquita No voy a Houston a ver una dalguita Y rum, 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 se raca mi tronquita Tirando aceite y pasando la garita Y rum, 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 se raca mi tronquita No voy a Houston a ver una dalguita Rum, 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 se raca mi tronquita Tirando aceite y pasando la garita ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh! ¡Bárbaro! ¡Eh! ¡Un, dos! Rum, 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 rum Rum, 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 se raca mi tronquita No voy a Houston a ver una dalguita Rum, 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 se raca mi tronquita Tirando aceite y pasando la garita Rum, 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 se raca mi tronquita No voy a Houston a ver una dalguita Rum, 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 se raca mi tronquita Tirando aceite y pasando la garita ¡Esa! 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 ¡Ah, qué bonito, compadre! A María Elena me voy a llevar, aunque sus padres no lo vean vivo Si no me quieren ni me pueden ver, no hay más remedio que le voy a hacer A María Elena me voy a llevar, ella es muy bella y es muy especial Tiene los ojos de color café, su pelo negro le llega a los pies ¡María Elena, María Elena, María Elena! Cómo me gusta tu forma de besar ¡María Elena, María Elena, María Elena! Tu caderita siempre me pone a temblar ¡María Elena, María Elena, María Elena! Carita chula, boquita sin igual ¡María Elena, María Elena, María Elena! No hay otra nena que te pueda superar Pero mire cómo se mueve ¡Qué deliciosa! ¡Sabroso! A María Elena me voy a llevar Aunque sus padres no lo vean bien Si no me quieren ni me pueden ver No hay más remedio que le voy a hacer A María Elena me voy a llevar Ella es muy bella y es muy especial Tiene los ojos de color café Su pelo negro le llega a los pies ¡María Elena, María Elena, María Elena! Cómo me gusta tu forma de besar ¡María Elena, María Elena, María Elena! Tu caderita siempre me pone a temblar ¡María Elena, María Elena, María Elena! Carita chula, boquita sin igual ¡María Elena, María Elena, María Elena! No hay otra nena que te pueda superar Pero mira, mira Mira ¡María Elena, María Elena, María Elena! Cómo me gusta tu forma de besar ¡María Elena, María Elena, María Elena! Tu caderita siempre me pone a temblar ¡María Elena, María Elena, María Elena! Carita chula, boquita sin igual ¡María Elena, María Elena, María Elena! No hay otra nena que te pueda superar ¡María Elena, María Elena, María Elena! Cómo me gusta tu forma de besar ¡María Elena, María Elena, María Elena! Tu caderita siempre me pone a temblar ¡María Elena, María Elena, María Elena! Carita chula, boquita sin igual ¡María Elena, María Elena, María Elena! No hay otra nena que te pueda superar ¡María Elena, María Elena, María Elena! ¡Vamos, biblioteca! Y con saborcito Apulco Tengo una toca vieja, le dicen la charola Pero cuando va al baile, las chicas suben solas Como novia, güerita, flaquita de tacones Que sube una gordita y pegamos de racones Y rum, y rum, 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 rum No se arranca mi troquita Pues rumbo justo para ver una narguita Y rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite, pasando la garita Y rum, 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 no se arranca mi troquita Pues rumbo justo para ver una narguita Y rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite, pasando la garita ¡Jeje! Con saborcito Apulco Voy en mi toca vieja, pisteando una corona Si ustedes ven un chon, que lleve una mamalona Como la del ahumado, me arrumban los ojetes Pero si la jalamos, yo le abro los boquetes Y rum, y rum, 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 no se raja mi troquita Pues rumbo a Houston a ver una nalgita Y rum, 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 no se raja mi troquita Tirando aceite pasando la garita Y rum, 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 no se raja mi troquita Pues rumbo a Houston a ver una nalgita Y rum, 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 no se raja mi troquita Tirando aceite pasando la garita Dos, tres, cuatro RUM 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 R Se arranca mi troquita, tirando aceite, pasando la garota Dos, tres, cuatro Con saborcito, a pulpo Ror, 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 ror Se arranca mi troquita Pues rumbo a Houston a ver una narquita Y rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite, pasando la garota Y rum, 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 no se arranca mi troquita Pues rumbo a Houston a ver una narquita Y rum, 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 no se arranca mi troquita Tirando aceite, pasando la garota Y nos vamos En la troquita Allá nos vemos en Texas Y esto es con saborcito a pulpo Eso que toloque, eso que toloque So, 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 so 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 que toloque Ea, ea, la icotea, guau, guau, el chiqui guau, inaquina, la moquina que siga, que siga la fiesta Ea, ea, la icotea, guau, guau, el chiqui guau, inaquina, la moquina que siga, que siga la fiesta Con saborcito a punto Ahora So, 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 so que toloque, so, 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 so que toloque, so So, 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 so que toloque, so So, 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 so que toloque Ea, ea, se cosea, guau, guau, el chiqui guau Imagina, la moquina que siga, que siga la fiesta Ea, ea, se cosea, guau, guau, el chiqui guau Imagina, la moquina que siga, que siga la fiesta Y esto es con saborcito a punto El soque toloque, el soque toloque Un, dos, tres, cuatro So, 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 so que toloque So, 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 so que toloque Ea, ea, se cosea, guau, guau, el chiqui guau Imagina, la moquina que siga, que siga la fiesta Ea, ea, se cosea, guau, guau, el chiqui guau Imagina, la moquina que siga, que siga la fiesta Un, dos, tres, cuatro Y esto es con saborcito a punto El soque toloque, el soque toloque So, 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 so que toloque So, 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 so que toloque El soque toloque, el soque toloque, el chiqui guau, el chiqui guau, la moquina que siga, que siga la fiesta Y luego cada una por su lado, ay mi cuate me botó Ay pero que mala suerte, yo tengo en el amor Ay pero que mala suerte, señor Que mala mala suerte, tiene mi corazón Ay pero que mala suerte, señor Ay pero que mala suerte, yo tengo en el amor Ay pero que mala suerte, señor Que mala mala suerte, tiene mi corazón Ay pero que mala suerte, señor Lolita me llenaba de cariñitos, Sofía me planchaba los pañuelitos Juanita me colaba mi cafecito y luego cada una por su lado Ay mi cuate me botó Ay pero que mala suerte, yo tengo en el amor Ay pero que mala suerte, señor Que mala mala suerte, llene mi corazón Ay pero que mala suerte, señor Ay pero que mala suerte, yo tengo en el amor Ay pero que mala suerte, señor Que mala mala suerte, llene mi corazón Ay pero que mala suerte, señor Josepa me entregaba lo que ganaba, Malena se moría Si la besaba, Margot me lo decía, que era mi esclava Y luego cada una por su lado, ay mi cuate me botó Ay pero que mala suerte, yo tengo en el amor Ay pero que mala suerte, señor Que mala mala suerte, llene mi corazón Ay pero que mala suerte, señor Ay pero que mala suerte, que mala suerte me tocó Mira, oiga Ay pero que mala suerte, yo tengo en el amor Ay pero que mala suerte, señor Que mala mala suerte, llene mi corazón Ay pero que mala suerte, señor ¡Fueba! ¡Para que tú lo toques! ¡Fueba! ¡Fueba! ¡Gracias! ¡Gracias!